Hoy ha venido un amigo del programa, hijo de una persona a la cual yo le profeso una gran admiración y un gran respeto. Mi profesor de la universidad, al cual siempre lo recuerdo con mucho cariño, cada vez que lo veo me distingue con mucho aprecio. Y ese mismo aprecio que él me profesa yo trato de extrapolárselo a su hijo, que lo veo que tiene el mismo perfil, la misma forma. Qué bueno que Juan Manuel Rosario está con nosotros, quien es precandidato a diputado por el Partido de Fuerza del Pueblo acá en San Francisco de Macorís. Hermano, bienvenido a Contra Todos. Un placer, Vladimir Ferreira Chiqui. Un gusto estar aquí y un saludo a ese selecto público que te ve toda la noche a través de este espacio. ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo va el proyecto? ¿Te refieres en términos particulares o generales? Particulares. Particulares. Bueno, el proyecto de manera particular va muy bien. Ha tenido una aceptación casi sorprendente desde ese punto de vista. Como quiera que sea, los mismos compañeros están abogando ya porque haya una especie de reconfiguración en los actores políticos. Tú sabes que en el viejo partido gravitaron, gravitó un liderazgo por bastante tiempo. Todavía hay que permanecen gravitando aquí, pero la tendencia es a que las posiciones que tienen que ver con candidatura, la candidatura electiva, pues la ocupe una nueva generación que pueda, si se quiere, inyectarle alguna nueva mística, alguna nueva idea al desarrollo. ¿Se les da la oportunidad en la fuerza del pueblo a los jóvenes? Sí, 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 sí. De hecho, el presidente está haciendo esfuerzo porque los jóvenes participen. Están viendo en la fuerza del pueblo un espacio de participación y están llegando, están llegando. Yo, repito, yo soy un ejemplo ahora, pero en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, están participando muchísimos candidatos o precandidatos todavía que están dinamizando bastante lo que son las candidaturas. ¿Por qué tú quieres ser diputado? ¿Por qué no elegir otra candidatura? ¿Qué te motiva a ser diputado? Mira, lo primero es que, como quiera que sea, tú sabes que papi fue 10 años legislador. Yo he estado al lado de él prácticamente de toda una vida, al margen de la condición de hijo, pero he estado muy de cerca en lo que es el desarrollo... Sí, todos han sumido con mucho entusiasmo los procesos de tu papá. Exacto, el desarrollo político. Y bueno, entiendo que conozco bastante bien lo que es, ¿cómo te diría?, la particularidad que tiene el Congreso Nacional y entiendo que puedo desarrollar una labor importante a partir de ese espacio. ¿Con una alianza? Bueno, la fuerza del pueblo está abocada a una alianza con el pueblo. ¿O con el PLD? ¿Abierto también a...? ¿Principalmente con el PLD o con el pueblo? Principalmente con el pueblo. Principalmente con el pueblo, pero el presidente ha tenido vocación de alianza siempre. O sea, los grandes pactos, las grandes alianzas han venido con el presidente Fernández. O sea, ha sido la persona que ha encabezado los grandes frentes o colectivos. ¿No hay mucho odio acá en San Francisco para una alianza? No, no, no. ¿Entre ustedes y el Partido de la Liberación Dominicana? Ese remordimiento de años atrás, de la familia Núñez con ustedes, ustedes también. No, no, no. ¿Ya eso pasó? Ese fue un tema político. ¿Eso pasó? Bueno, estamos hablando política, ¿eh? No, no, no. Pero en términos políticos. Me refiero a que... ¿Ustedes se sentarían con ellos? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros no tenemos enemigos. Y todo el que venga a contribuir para que el objetivo general... Es que tendrían que venir a la fuerza del pueblo, no que... Bueno, el escenario pinta que es así. El escenario pinta que es el PLD que debe venir. Es la fuerza del pueblo que está encabezando prácticamente la oposición. El líder de la oposición, Elionio Fernández. Eso lo indican todas las encuestas y eso te lo dice el pueblo. Bueno, esa es la candidatura presidencial, pero podríamos hablar de lo municipal que es lo más próximo, es en febrero. ¿No se habla de una alianza en febrero? Se ha estado debatiendo ese tema, sí. De hecho, hay comisión, una comisión que está trabajando lo que es la conformación de la alianza. ¿Hay alianza aquí en San Francisco? No tendría, o sea, no sabría decir de ciencia cierta si la habrá. No, tú dijiste que se han sentado, que se están sentando. No, que hay una comisión. Bueno, una comisión que se está sentando. Exacto, pero no tengo el desagero yo de... O sea, que aquí en San Francisco hay una alianza, entonces. Probablemente, probable, es probable. ¿Se van a poner de acuerdo? En principio, creo que hay varios compañeros aspirando por nosotros. O sea, pudieran ser ellos los candidatos. En alianza también. O sea, lo que hay que ver, qué punto medio, ¿verdad? Se busque ahí y colocar quién gane. ¿Te imaginas tú nuevamente en una caravana junto a los peledeístas? Podría ser, claro que sí. Ambos colores, morados y amarillos y verdes. Sí, sí, sí. Una diversidad de colores. ¿Qué color da el verde con el morado, eh? Habría que hacer esa prueba. ¿Qué color? Yo no sé el color. Yo sé lo que garantiza el triunfo. ¿Garantiza el triunfo? El electoral garantiza el triunfo. ¿Y eso? La alianza. Y eso lo sabe, eso lo sabe el partido del gobierno y a eso ha aportado. A mantener. La alianza del PLD y la fuerza del pueblo garantiza el triunfo. Claro que sí. Sí, lo garantiza. Pero como cambian los discursos, porque antes ustedes no lo han así, ¿eh? No, pero un tema. Estaban radicalizados. Mira qué bien que ya los intereses han cambiado. Con la cúpula partidaria no diferenciamos, ¿verdad? En términos de pensamiento con la cúpula partidaria. Pero con los compañeros. Yo tengo una buena relación con la mayoría de los compañeros del PLD. Ya le estás diciendo compañeros. Son compañeros, eternos compañeros. Y vendrán y seguirán siendo compañeros. Claro que sí. De una u otra manera. Vendrán y se mantendrán siendo compañeros. Hay una amistad, un afecto, que eso no los rompe ningún proceso. Eso es así. Eso es así. Eso quiere decir que los acercamientos van muy bien. De tipo personal siempre, por lo menos en mi parte, siempre he mantenido una buena relación. ¿Quién está en primer lugar en San Francisco de Macorís? ¿La fuerza del pueblo está por encima del PLD acá? En términos estructural, la fuerza del pueblo está por encima. Está compitiendo, está compitiendo con el partido de gobierno. ¿Qué porcentaje tú entiendes que tiene la fuerza del pueblo acá en San Francisco? No, realmente no puedo decirte en términos porcentuales. No lo manejo ahora mismo. Más o menos, ¿cuántos puntos le puede llevar la fuerza del pueblo al PLD acá en San Francisco? No, te repito. No he visto estudios y no quiero caer en esta curación. No tienes el dato, pero dice que está compitiendo con el gobierno. Porque conozco lo que es la parte estructural, que finalmente es lo que moviliza el voto. O sea, la fuerza del pueblo hoy en día está en muchísimos lugares. Pero Jaime David dice que la fuerza del pueblo tiene estructura. No, pero Jaime... Lo dijo en una entrevista que le hice hace dos meses. Jaime se mantiene en el PLD y como tal debe... Le dice fupu. Sí, ha ido reduciendo. Ese término de expectivo se ha ido reduciendo. ¿A qué fue que él comenzó con eso, una entrevista aquí en fupu? Sí, sí. Pero ya tú encuentras que lo más beligerante, lo que más utilizaban ese término, ya lo han ido reduciéndose. Han ido cambiando. Sí, sí, han ido cambiando. Y a partir de ayer, que la fuerza del pueblo mostró lo que son los músculos... Tenemos fotos, vamos a colocar las fotos. Ojalá, ojalá. Vamos a colocar las fotos de la actividad de ayer. Pienso que fue una demostración... Ustedes movilizaron al país. No, no, una porción. O sea, una muestra territorial. Hay una muy buena... Hay un muy buen ángulo ahí, ¿eh? Sí, sí, mira, mira, mira. Hay un muy buen ángulo. Tres horas y veinte minutos. Esas fotos me las mandó Andrés Pichardo. Andrés, Andrés. No sé que Andrés Pichardo. Ah, claro, claro. Si Andrés me las mandó eso. Dirigente Maramira Valls, Fajador. Sí, Andrés me las mandó para que las compartiera. Tres horas y veinte minutos. Y la gente marchó hasta donde llegó el presidente. Sin mancar, como dicen. La gente se la disfrutó la marcha. Sí, sí. Y mira, los compañeros, yo incluso eso se lo dije hace alrededor de dos años. Lo comentaba con papi, con José. Le decía, mira, yo estoy viendo un dinamismo y una actitud en los compañeros que yo tenía tiempo que no veía. Porque como quiera que sea, en el viejo partido medio se cansó de éxito. ¿Por qué no cambiar el término viejo partido y decir los amigos? Porque en realidad salimos de allí a un partido. Porque ya se están juntando, se están compartiendo, se están limando perezas. Es un término, pero es partido viejo. O sea, me refiero al partido que nosotros militamos. No necesariamente porque sea viejo. ¿Por qué puede ser un solo partido? ¿Ustedes lo quieren absorber o el PLD? No, 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 no. Los compañeros. La fuerza del pueblo quiere absorber al PLD. Que no exista ese partido. No, 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 para nada, para nada. Chuparlo. No, nosotros aportamos. En plena negociación fueron a Salcedo, a Villatapia, hace dos semanas. Y le llevaron prácticamente la mitad de la dirección municipal. No, pero es una decisión de ellos. O sea, la gente y los... ¿Ustedes quieren una alianza o quieren absorberlo? ¿Cuál de los dos? No, nosotros queremos mantenernos haciendo lo que hemos venido haciendo. Creciendo. Creciendo con todo el que tome la decisión de participar en este partido, que tiene las puertas abiertas para todo. Aquí se están integrando muchos perremeístas que vienen del partido de gobierno, del PLD, de la sociedad, mucha gente participando. Aquí hay un sector externo que yo tenía tiempo que no lo veía gravitando en política. Muchas figuras. Pero se están interesando ahora. Porque también viven los que vive la mayoría de la población. Pagan gasolina cara. Pagan plátano caro. O sea, al supermercado van y salen con dos y tres fundas. No, aquí no hay el trato social que no se ve en ese espejo a diario. Entonces, bueno, la población se está identificando con la fuerza del pueblo. Se está identificando con la fuerza del pueblo. Y pienso que lo que pasó ayer en esa actividad es una muestra, una pequeña muestra de cómo está hoy ya la fuerza del pueblo. Bueno, con tu anuncia nos iremos a una brevísima pausa comercial. Entonces, cuando estemos de vuelta, volveremos con más contenido y más información. Acá con Juan José Rosario. Juan Manuel. Juan Manuel, regimos. Juan Manuel Rosario, precandidato a diputado por el Partido de Fuerza del Pueblo acá en San Francisco. El presidente Fernández ha sido sumamente fuerte en sus pronunciamientos en contra del gobierno. Muchos perremenistas llaman a dirigentes de la fuerza del pueblo malagradecidos por el discurso tan fuerte que han tenido después de que fueron aliados. Por ejemplo, en la provincia de Hermana Mirabal, a Bauta, los perremenistas lo llaman malagradecidos porque ellos dicen que ellos fue que lo llevaron a senador. Y lo mismo dicen de Lionel, que por ellos, si Lionel tiene representación en estos momentos, es por el apoyo que ellos le dieron. ¿Dicen eso? Sí, dicen eso. Mira, el presidente ha utilizado una frase que yo, cuando tengo la oportunidad de interactuar con algunos amigos que tengo en el PRM, que reza de la siguiente manera, el que no sabe por qué ganó, no entenderá nunca por qué perdió. ¿Por qué te digo esto? Ellos ven las cosas y asumen una narrativa desde su óptica. Y a Franklin, Franklin, el senador de la provincia de Bate, no es fruto de esa alianza. Y la mayoría de los senadores no son fruto de esa alianza. Entonces, bueno... ¿Ustedes no van a apoyar a Franklin ahora? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque eso fue un tema de una alianza o un acuerdo parcial. ¿Qué pasó? Que pasó el día de las elecciones. Nosotros nos vamos a buscar a presentar candidaturas propias en todo el territorio nacional y bajo la modalidad de un acuerdo con todo lo que compone ya la oposición. La oposición. Entonces, yo pienso que los amigos del PRM deben revisar lo que ha sido su narrativa. Porque aparentemente ellos entendieron como que este país le iba a dar una luna de miel extrema, ¿verdad? O que se iba a mantener teniendo el compás de espera que se le dio. Recordamos que al presidente le dio una prórroga extraordinaria fruto de que la gente entendió que, bueno, que asumió el país en un momento de pandemia, después del tema de la guerra de Ucrania, pero ya se acabaron las excusas. Ya no hay excusas. Son tres años que tienen gobernando. O desgobernando, diría yo. Los vinchos, aliados tradicionales, fuerza nacional progresista de Leónel Fernández, amenazan con abandonar a Leónel si Leónel pacta con el Partido de la Liberación Dominicana. Lo tienen contra la espada y la pared y han sido los principales críticos frontales a una posible alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que es una decisión particular. ¿Deben irse los vinchos? No, no. No, para nada. Debemos hacer esfuerzos porque se mantengan. Ahora, tú no puedes... ¿Ellos condicionan su permanencia a que no acuerden? Pues muy probablemente, porque en esto tú no... Los intereses que tú tengas... El domingo... Que tú tengas... Mario Número Castillo fue muy claro. Sí. Y condicionó. Yo pienso... Pienso que son gente que particularmente yo valoro lo que ha sido su coherencia, sus posiciones. Tienen... Han asumido un discurso y han sido coherentes en ese sentido, pero nosotros, nosotros, la fuerza del pueblo, estamos abocados a llegar al poder. A llegar al poder. Y en política se hace lo que convenga y lo que demande la coyuntura, o lo que coloque la coyuntura. Y si ellos entienden que no estarían de acuerdo, en caso de que se produzca esa alianza, bueno, pues eso es un derecho. Es un derecho. A estar o no a estar. Entonces, bueno, si llega a ese punto, pues que le vaya bien. Bueno. Un mensaje a la audiencia, ya en esta parte final. ¿Qué tú les dirías a la gente de San Francisco de Macorís? Porque tú vas a ser legislador, ¿eh? ¿Por qué los franco-macorizanos deben votar por ti? Una candidatura legisladora es una candidatura muy amplia. Muy amplia. Provincia completa. Y mucho más en una provincia tan grande como la de San Francisco de Macorís. La provincia completa. Una provincia sumamente grande, aquí vota mucha gente. ¿Qué tú le dirías a los franco-macorizanos? Bueno, yo le diría que me den la oportunidad de representarles, que tengo conocimiento de cuáles serían mis funciones. En este caso, la de representar, fiscalizar y legislar. Ahora, pretendo, pretendo, a partir del año próximo, bueno, hacer una especie de levantamiento de lo que pudieran ser las iniciativas que se puedan impulsar en el Congreso a partir de mi llegada ahí. Yo no voy a andar proponiendo leyes ni cayendo en demagogia cuando no sean recogidas a partir del sentir de la población. Pero no solamente, eso es en el ámbito legislativo. En el ámbito de la fiscalización, lamentablemente, los legisladores que hemos tenido, muchas veces hacen mutis, mutis ante la fiscalización. Te encuentras que en el presupuesto nacional se establecen partidas que tú no ves que la evolución a la ejecución de la obra va acorde con la partida establecida en el presupuesto. En el orden de la representación, bueno, nosotros, y ahí incluso, yo jugué un papel importante porque me mantuve con las puertas abiertas porque fui parte de eso, de la casa de nosotros como familia, recibiendo los compañeros y gente de la sociedad que demandaban de que un legislador les representara y le diera la cara. A partir de la salida de Juan José es lo que hemos recogido. En el territorio, los legisladores, la población, te dice a ti que no les ve la cara. Entonces, yo pretendo ser un legislador que los represente, que fiscalice por ellos y que legisle por ellos. Así que, esperando contar con el apoyo de la gran mayoría de esta provincia, que como tú señales, muy amplia, que me den la oportunidad, hay una reconfiguración y eso se está dando en la mayoría del territorio y esperemos que en la provincia de Duarte tengan un legislador de una nueva camada que sabe a qué va al Congreso Nacional. Darte las gracias por acceder a nuestra invitación y desearte éxitos y mucha suerte en este tramo de la campaña. Ya a partir de ahora la campaña se enciende, se activa.